Hola chicas que tal bien, bienvenidos al taller de Lili, hoy vamos a hacer un trabajo con pasta piedra, ya saben, ya la conocen, ya mostré muchas veces como se prepara, bueno este bote, el que utilizamos siempre y vamos a colocarle el polvo en el recipiente y ahora vamos a ponerle el agua empezamos a mezclar, si vemos que le falta agua le vamos agregando, se calcula 100 centímetros cúbicos de agua pero uno siempre tiene que ir poniendo despacio para ver que no nos quede tan chirla bueno yo utilicé una tacita de molde común, yo necesito que sea así, redondeado, los bordes, o sea que quede con la forma de esta taza entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar masa y vamos a ir colocando de esta manera un pocillo chiquito y lo que hacemos es lo mismo y acá hicimos un cuadrado, le agregamos una tirita, colocamos un nylon cualquiera el mismo objeto que hicimos, el otro moldecito, vamos a ponerlo acá va presionando un poquito y nos va a quedar así alisamos alisamos con agua y nos va a quedar así ahora vamos a tomar vamos a hacer otro cuadrado o mejor dicho un rectángulo o mejor dicho un rectángulo no fijamos si nos falta de masa y este cuadrado lo vamos a hacer un cuellito vamos a hacer un choricito que quede bien y lo vamos a dejar un ratito que se oree así como está, lo vamos a dejar secar pero antes que nada vamos a hacerle como si fueran dos bracitos despacio así para que no se nos rompa ya no se rompe entonces vamos a dejarlo acá con este trabajo de pasta a piedra como ven pegamos las piezas y lo que vamos a hacer es hacerles un decoupage vamos a tomar la servilleta de papel vamos a sacarle la parte blanca que tiene atrás de la servilleta que son dos papeles más a ver si podemos a esta y como ven tiene otra parte más y también y nos va a quedar así bueno ahora lo que vamos a hacer es tomar estas pequeñas macetitas vamos a utilizar sellador de pared y vamos a pasarle por toda la parte exterior y vamos a agarrar solo un pedacito de servilleta y también la vamos a cortar con las manos de esta manera una vez que tenemos cortada con las manos vamos a ir adhiriéndola de esta forma y por encima también le pasamos el sellador y y y y y y y y Espera. 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 Y así lo dejamos secar, boca abajo. Y hacemos lo mismo con el otro, con la otra macetita pequeña. Una vez que lo dejamos secar, vamos a hacerlo en todo este contorno. Colocamos también. Acuérdense en que es sellador de pared. No estamos usando ningún adhesivo para decupar, sino tan solo sellador de pared. Tomamos una franja de la misma servilleta. Vamos a colocarla a medio centímetro de la base. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir adhiriendo. Vamos a cambiar el pincel. Gracias. 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 Vamos a colocarle barniz mate. Todo en la parte donde hicimos el decoupage. Porque acuérdense en que en esta parte ya habíamos colocado sellador al agua. Bueno, ya terminamos el trabajo. Lo vamos a dejar secar. Esta es una macetita decorativa. Acá podemos poner un pequeño cactus. Y nos va a quedar de esta manera. Espero que les guste la idea. A mí me parece muy decorativo. Acá también vamos a poner una plantita. Y bueno, ya te digo, si te gusta el video, suscríbete. Dale click a la campanita. Y nos vemos muy prontito. Muchas gracias. Ah, acordate que está el grupo de Facebook, Creality Ideas, que vamos a empezar a subir los tutoriales. Te espero pronto en este grupo, que es increíble. Tenemos 1200 amigos que están en ese grupo. Un beso enorme y nos vemos prontito. Un beso enorme y nos vemos prontito.